Ráspele, compa Liu Si tú eres malo, soy peor No le busque, pinche morro Porque yo soy puro gor Hardcore, soy un exterminador Abran paso, ando bien psycho Ha muerto el gato mayor Y si me caga el palo a mí o a mi compa Guamazo en la chompa Ay, cuidao, ay, bestión de agua Anda bien alterao, del avión no ha bajao Ya no se ha calmao y anda desvelao Porque es bien extrao y así tengo La pinche mirada de loco Llevo cuatro días marihuana, pedo y coco Y hasta hicimos zanja de andar Pase, pase y pase El tragar jarabes es nomás pa' no enfermarse Si no lo quedo corriendo ¿Cómo quieres que me canse? Ya se acabó la cheve Pediré un compa que se lance Ejo, verga Si tú eres malo soy peor No le busque pinche morro Porque yo soy puro gol Hardcore, soy un exterminador Abran paso, ando bien psycho Ha muerto el gato mayor Y si me caga del palo A mí va mi compa Guamazo en la chompa Ando más gris que Pedro Infante, hay amorcito corazón Yo tengo la tentación De empinarme una secate Ya tengo las botas meadas Y esas son mamadas Pisear desde que sale el sol Hasta la madrugada Pongan cadetazos Y saquen la carne asada Así se hace en el norte No queremos fiente aguada Y aquí pa'l real viejo Fierro por las 5, 7 ¡Uh, uh!